Buenas tardes, hemos realizado este directo desde la sede de Bastión Frontal para comentar lo acontecido el pasado 15 de marzo, del 15 al 16 de marzo en la frontera de Frankfurt, Alemania. Para ello contamos con Luis, al cual se va a presentar por sí mismo. Bueno, como ha dicho Isa, me llamo Luis y bueno, yo soy militante de Bastión Frontal, al igual que Isabel también. Entonces el motivo de mi apariencia en este vídeo es para hacer una serie de preguntas a nuestro militante, porque a Isabel realmente se la conoce más por la figura que es ella que por ser militante de Bastión Frontal. El problema es cuando intentan vincular estos sucesos al mismo grupo, entonces quizás es bueno mostrar el apoyo que tiene Isabel desde nuestro grupo, desde Bastión Frontal, desde sus propios militantes y sobre todo aclarar a través de una serie de preguntas que son las más adecuadas que se le va a hacer, porque creo que todo el mundo es lo que se plantea y además esto es una apertura de una nueva sección que vamos a hacer de entrevistas, pues en el cual yo voy a seguir normalmente, entonces por ello también es mi experiencia. Pero en este caso la protagonista es Isabel, entonces bueno, Isa, la primera pregunta es la que todo el mundo se hace y es que ¿por qué en un país como Alemania, con la ley que tiene con estas simbologías, por qué llevabas una bandera del Tercer Reich, o es lo que se dice, y unos cuantos libros los cuales cada persona lo interpreta de una manera? Bueno, en primer lugar quería decir que es muy importante saber diferenciar entre lo que yo pueda llevar o no en una maleta o lo que yo personalmente piense, que por supuesto soy nacionalsocialista, creo que no es ningún tipo de misterio para nadie, y otra cosa muy diferente es la posición o la postura que tenga el grupo, el grupo no exhibe suásticas, no exhibe ningún tipo de simbología nacionalsocialista, porque nosotros nos centramos en los problemas actuales y consideramos que para ello no tenemos que hacer uso de esos símbolos, sino que tenemos que hacer uso del aladiz, de los problemas que realmente actualmente se cierten sobre el panorama español. Partiendo de esa base, de que una cosa muy diferente es lo que yo tenga y otra cosa muy diferente es lo que tenga o haga el grupo, quiero responderte a la pregunta de la manera siguiente, cuando viaja un árabe lleva un burka, una mujer árabe, o llevan un corán, un judío lleva un talmud, un cristiano puede llevar sus crucifijos, la gente lleva donde va creo las cosas que son importantes para ellos, para mí es importante una bandera de la esvástica, porque esos colores, esa simbología es lo que rige mi vida, entonces, en tanto en cuanto es algo importante para mí, considero que la puedo llevar de manera libremente, al igual que cualquier persona puede llevar libremente cualquier objeto, mientras no sea peligroso para el orden público, en su maleta. En segundo lugar, también quería demostrar a la gente la mentira que nos han contado de libre circulación y libre movilidad, que luego explicaremos más en profundidad, y qué mejor manera que hacerlo que deportarse por un libro. Aclaramos también que en Alemania lo que es delito es exhibirla en guía pública, y tú, como bien dices, lo llevas en tu maleta, lo cual obviamente antes te han tenido que registrar, imagino, ¿no? Sí. Obviamente, tú ya has sido unos cuantos veces en Alemania, ¿esto te había pasado alguna vez anteriormente? No, de hecho, hay un artículo en la Constitución Europea en el cual los ciudadanos tienen libre movilidad por las fronteras del país sin necesidad de un registro de sus pertenencias, es decir, un ciudadano de la Unión Europea, a no ser que pase un control de droga o pase un control de armas y salte tipos. Esta tipología de elementos que realmente sí son perjudiciales y sí atentan contra la seguridad y el orden público de un país, no tienen por qué registrar la maleta a nadie, es decir, lo que uno lleve de uso personal en su maleta es suyo. Punto dos, no me detuvieron por nada de esto, todo lo contrario. Nada más salir yo del aeropuerto, me estaba esperando la policía española junto a la policía alemana. En la mochila que llevaba en el avión, me apartaron del resto de la gente, me dijeron que me quitase la mascarilla y les mostrase el DNI y me pidieron que mostrase lo que llevaba en la mochila y que me fuese a una sala apartada del resto de las personas que estaban esperando a recoger sus maletas en el aeropuerto. En esa mochila encontraron la Iliada, un libro, bueno, un libro es la mayor epopeya contada por la voz europea datado del siglo VIII a.C., nada más y nada menos. No obstante, la policía alemana consideró que se trataba de un libro nacionalsocialista ya que exalta los valores de la virtud, de la belleza, de la fortaleza, de la excelencia, el arete en griego, de la psique perfecta, del hombre-Dios. Eso, por supuesto, es lo que quiere alcanzar el nacionalsocialismo y lo que llegó a alcanzar en un pequeño momento de la historia. Y, por supuesto, también es un libro predilecto, lectura predilecta de las personas con conciencia y con voz europea. Entonces, estamos hablando que por lo que acabas de explicar estuviste detenida. ¿Cuántas horas estuviste detenida? Bueno, pues después de encontrar este libro decidieron llevarme a comisaría. En comisaría ya encontraron en la otra maleta que estaba esperando en las cintas del aeropuerto, ya encontraron lo demás, pero yo ya estaba detenida. Estuve desde las 9 de la mañana, 9 y media realmente, cuando llegué, hasta las 12 y media de la noche y después me permitieron, muy amables ellos, dormir en el pasillo del aeropuerto que daba la comisaría. En esa terminal no podía salir del pasillo de la comisaría y después a las 6 de la mañana tenía que volver a comisaría, donde tuve que pasar cada hora un control para ver que no me había escapado ni me había movido. En total, estimo que estuve detenida más de 24 horas, más de 24 horas retenida contra mi voluntad y cortando mi libertad. También estamos hablando que tú eres española, estás en un país que no es el tuyo y vas sola, imagino. Sí, entonces, claro, ¿a ti la información que te aportan, todos los datos que te están ofreciendo, te los explicaban en español con un traductor o porque hablabas muy bien alemán y lo entendías? No, no, de hecho mi estrategia fue la siguiente, yo dije que no hablaba absolutamente nada de alemán para retardar un poco el proceso y sobre todo para hacer las cosas de una manera más legal, es decir, que quedase constancia por parte también de una traductora, de una persona supuestamente ajena al sistema policial. No obstante, no fue así. Me colocaron a una traductora que yo entendía, no a la perfección, por supuesto, pero sí que llegaba a comprender bastante de lo que ella decía. Yo la pedía que dijese una cosa y ella declaraba algo totalmente distinto, cambiaba la terminación de las palabras, conjugaba mal los verbos... Conjugar un verbo en derecho es algo que realmente tiene mucha importancia, no es lo mismo decir podría haber hecho que yo he hecho, realmente es un detalle bastante peligroso a la hora de luego aplicarlo a un procedimiento judicial. Ergo, me molesté bastante y llegó un momento en el cual también me prohibieron tener un abogado, es decir, estuvieron denegándome el derecho a defenderme por un abogado o a declarar ante un abogado, hasta las 7 de la tarde, que llamó una persona, un abogado que se enteró de mi caso, y llamó y se ofreció él y dijo que era mi abogado. Mientras tanto estuve sin abogado esas más de 12 horas estuve sin abogado casi. Como en cualquier detención, a ti los informes que te aportan para que los firmes y tal, ¿también estaban en alemán o también la traductora te ayudó con esos informes? ¿O tú firmaste o no firmaste algo que realmente no entendías? Absolutamente todos estaban en alemán, no me los querían traducir. Había veces que la traductora no estaba, la traductora no estuvo todo el tiempo conmigo, y cuando la traductora, que tampoco me servía de mucho porque era una persona que había colocado el estado, especial para este caso, no estaba conmigo, se negaban rotundamente a traducírmelos. Entonces yo efectivamente decía que no iba a firmar, y ellos me respondían, muy amables, lo siguiente, si no firma se va a ir a provisional, a esperar que dicte un juez qué hacemos con tu caso. Es decir, si no firmo un documento que no entiendo, no entiendo lo que estoy firmando, a lo mejor me estoy declarando culpable del asesinato de 7, 6, a lo mejor me estoy declarando culpable de algún asesinato, bueno, pues si no firmo me voy a la cárcel provisional, donde puedo estar, según la policía, de un mes a 7 meses. Si tú hablaste con algún abogado, si eso realmente es 100% legal o... No, 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 todo lo que hicieron, todo el procedimiento, absolutamente todo el procedimiento, ha sido una negligencia legal, ha sido una negligencia policial magnánima. De hecho, mi abogado, que lleva ejerciendo más de 40 años, me ha dicho que en toda su historia de abogado, jamás ha visto un caso igual, jamás ha visto un atropello legal tan importante. En primer lugar, en base al artículo fundamental de la Unión Europea, que es la libre movilidad de ciudadanos. ¿Cuál es el motivo por el cual se te expulsa de Nebania? No, no hay motivo aparente realmente, el abogado todavía no. ¿El que usan ellos? El que usan ellos es que soy un grave peligro para la seguridad nacional. Es decir, los libros es la excusa que ha tenido la prensa para intentar justificar algo. Si es que acaso a alguien le puede parecer justificable deportar a una persona por un libro, que no es un arma, a no ser que les dé miedo que las personas se enteren de quién era Adolf Hitler. Pero realmente el motivo que me dan y el único motivo por el cual pueden expulsar a una persona perteneciente a la Unión Europea de la zona Schengen es ser un terrorista o estar en busca y captura en el país del que proviene, que en ese caso realmente no es que se le pueda deportar de esa manera, sino que se realiza un breve proceso. Y en tercer lugar, bueno, acordaros de Puigdemont, sin ir más lejos, y en tercer lugar considerarse un gravísimo, gravísimo, no grave, peligro para la seguridad nacional, determinado en tercero. Claro, entonces el motivo realmente es porque llevabas en tu maleta, en tu propiedad, un material que para ellos no es de gusto, ¿no? No, 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 ya estaba deportada antes de encontrar los libros. Los libros se encuentran una vez llega la maleta que yo tenía en la facturación, es decir, esos libros se encuentran después. Lo único que encontraron mis pertenencias fueron el libro de la Iliada y un dibujo de Alejandro Magno hecho por mí, no, perdón, de Julio César. Luego, después de todo eso, ya encontraron lo demás. De todas formas, en la comisaría policial ya tenían una hoja, bueno, una hoja, unas oposiciones anotaría con discursos míos traducidos, con fotografías de bastión frontal, con demás material en lo que ellos se basaron para decir que no podía entrar en Alemania. Es decir, ya estaban avisados y alertados de que yo llegaba a Alemania el 15 de marzo y también estaban alertados de la policía española de que me iban a deportar de manera inmediata. Claro, y entonces, en todo ese proceso del cual acabas de mencionar, que te sacaron informes con tus discursos, tus relaciones con vínculos de grupos, como en bastión frontal o en algún otro europeo, ¿te insistieron mucho en algún otro tema? ¿O en esa parte de la declaración te insistieron en un punto específico que tú notaste que iban por algún lado? Sí, cuando yo llegué a la declaración, yo intuía que me iban a preguntar sobre la Iliada, sobre mi firma, yo firmo con una esvástica. Entonces, bueno, sí que es verdad que pensé que iban a ir encaminadas a lo que supuestamente era el motivo de la detención y luego después el resto de libros, etcétera, no me preguntaron. Me preguntaron si era nacionalsocialista, qué opinaba de los judíos, qué opinaba del holocausto, qué opinaba de Adolf Hitler, etcétera. Entre esas preguntas se focalizaron muchísimo en la relación que tenía con el tercer camino, es un grupo alemán de directa vía, no tengo relación con ellos directamente, es decir, yo no estoy afiliada a ese grupo, realmente si estuviese afiliada es lo que le respondía a la policía, es un grupo legal, es decir, es un partido político tipificado en la constitución alemana que ha aceptado la constitución alemana y toda la legislación vigente en el territorio alemán. Es decir, es un partido que tiene concejales, no es un partido ilegal, no es una organización criminal, no es una organización terrorista. Si yo quisiese militar en ese partido, no tendría ningún tipo de problema, es lo que yo le respondí a la policía. Mi relación, pues al igual que con cualquier otro grupo que apoye o que considere noble y justo, sí puede detener, puede no, pero el caso está en que estamos ahora mismo realizando un proceso judicial contra varios medios de comunicación, no solo españoles, sino europeos, internacionales, como por ejemplo, mis amigos del Simón Vicental o el Giro Salenpost, por mentir y por decir que el tercer camino me ha pagado una beca, mientras que en modo alguno eso es real. Y yo me fui ahí a trabajar, de hecho, tengo mi contrato de trabajo, tengo los recibos de mi pago y tengo el empatronamiento en la casa donde trabajaba, que es un trabajo muy común entre las personas estudiantes. Y lo del tercer camino era una completa absurdez, que no sé muy bien en base a qué. Se lo comentó. Tú has dicho que estás viviendo en Alemania, por lo tanto tú has tenido que viajar multitud de veces entre España y Alemania, entonces en ningún momento has estado retenida en el aeropuerto o en alguna proximidad del mismo. No, jamás. He viajado a Alemania con total tranquilidad. Una vez en Alemania ha venido la policía muchas veces a mi casa a preguntarme qué estaba haciendo, a pasar ficha, por así decirlo, como si fuese una persona en libertad condicional o cualquier tipo de historia de estas. Y sin ningún tipo de denuncia en mi nombre, sin ningún tipo de procedimiento penal abierto a mi nombre, pues venía la policía de manera variada, lo que por supuesto hizo que perdiese el trabajo, entre otras cosas. Sí me detuvieron, bueno, no me llegaron a detener, pero sí me estaba esperando la policía en España cuando volví en enero. En enero volví a España y ahí sí me estaba esperando la policía, pero realmente nunca había tenido un problema al entrar en un aeropuerto y jamás pensé que iba a tener un problema conforme a que no tengo ningún tipo de procedimiento penal abierto, entonces es totalmente absurdo. Claro, además tú, de las muchas cuentas que has tenido de Instagram, tú ibas mostrando cómo multitud de veces la policía, las fuerzas de seguridad de Alemania, te acosaban día tras día, iban a tu casa diariamente, por la calle incluso te perseguían, te acosaban, incluso has tenido varios incidentes con ellos mismos. Entonces, realmente, a ti nunca han tenido un proceso para expulsarte del país, realmente, ¿no? Sin embargo, ¿a ti te invitaron alguna vez a irte del país? Sí, de hecho, me obligaron, como suele hacer la policía alemana, por lo que he podido comprobar y corroborar los pasados días. Una de las veces se presentaron en mi casa, me dijeron que me habían dado hasta el día 18 de noviembre para irme legalmente de Alemania. Yo les dije, yo no me voy a ir legalmente ni legalmente porque no me tengo que ir. Hay una cosa llamada Unión Europea, y os voy a contar algo sobre la Unión Europea, y es lo siguiente. En base al Tratado de Maastricht, en el 1992, la piedra angular de la Unión Europea y del todo el Código Civil de la Unión Europea es el siguiente. Todos los ciudadanos han de tener libre movilidad y libre capacidad de residencia y trabajo entre territorios pertenecientes al Acuerdo Schengen. Esto está tipificado en el 2004-38 CE de la legislación europea vigente. Entonces, es algo absurdo. Atenta, además, contra, por ejemplo, el artículo 3, apartado 2, de la Constitución Europea. Atenta contra el artículo 3 de la Constitución Europea, contra uno de los artículos más importantes de la legislación vigente en todos los territorios pertenecientes al Acuerdo Schengen. Atenta, además, contra el artículo 21 del Tratado de los Fundamentos de la Unión Europea, del funcionamiento de la Unión Europea, y atenta, también, contra el artículo 45 de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, lo que han hecho, expulsar de un país sin ningún tipo de derecho, porque no han usado ningún derecho, es un atropello a los derechos fundamentales del hombre. Es decir, es una barbarie. Es una barbarie. Ni siquiera a terroristas se les expulsa con tanta facilidad si son europeos. Esa es la barbarie, realmente. Entonces, sí, me invitaron el 18 de noviembre, me dijeron que me tenía que ir si quería no tener problemas. Les dije que no me iba a ir. Como me insistían, les dije, sí, sí, me voy en coche. Entonces, me dijeron, bueno, muy bien, te acompañaremos en coche a la frontera. Entonces, pues, monté una fiesta para ir en coche a la frontera y de la frontera volverme. Pero ya desde ese momento tuve que tener muchísimo cuidado, cambiar de teléfono móvil, cambiar de absolutamente todo lo que os podáis imaginar para que la policía no me pudiese localizar. No porque haya cometido ningún delito, sino porque si la policía sabe dónde vivo, viene todos los días a mi casa. Si la policía viene todos los días a mi casa a porrear la puerta a las dos de la mañana porque han publicado un tuit en una cuenta falsa y me lo achacan a mí, pues, ¿qué pasa? Que los vecinos saben quién soy. Si los vecinos saben quién soy, pasa lo que me pasó, por ejemplo, a un personaje con un taladro a las cuatro de la mañana intentando abrirme la cerradura de mi casa. En Alemania no pasa como en España, sino que en Alemania presidentes de partidos considerados nacionales socialistas han sido atacados en sus casas, muertos. Muchas veces han entrado, hay una organización entre ellas que se llama la Organización del Martillo, que lo dirige una mujer que se llama Lina, que ahora mismo está en prisión. Entran vestidos de policía en las casas de la gente y les rompen las piernas con un martillo, previamente después de las piernas la cabeza, hasta matarlos, por ser nacionales socialistas. Entonces, no es que me dé miedo, sino que simplemente tampoco me gusta vivir sabiendo que todos los vecinos están esperando a ver de qué manera pueden quemarme la casa sin dejar pruebas. Entonces, por esa sencilla razón tengo que vivir como si fuese una prófuga de la justicia. Entonces, con todo lo que has contado, ¿qué balance haces hacia los grupos nacionalistas alemanes? Considero que los grupos nacionalistas alemanes son muy valientes porque realmente la represión que subieron ellos no la sufrimos en el resto de Europa. Hoy, Úrsula Haberbet ha sido de nuevo sometida a un proceso. Esta mujer tiene 93 años. A sus 93 años sigue en prisión. La única condición para que salga de la cárcel es que acepte o diga que el holocausto es cierto. Una mujer que lo vivió. Una mujer que vivió el holocausto y dice que... Bueno, entonces, hasta que ella no reitere y ella no cambie las palabras y cambie los estudios históricos basados en hechos científicos, lo que dijo, no va a salir de prisión. De hecho, uno de los policiales dijo que se iba a pudrir en una cárcel. No la dejaron ni siquiera ver a su familia en uno de los que pudieron ser sus últimos cumpleaños. Según la Unión Europea, una palabra muy importante, según ellos, es la libertad de expresión, que se usa mucho. ¿Qué opinas tú sobre esa palabra? Bueno, realmente, la Constitución Española también contempla la libertad de expresión en el artículo 14. En el artículo 14 de la Constitución Española, que es en base, por supuesto, a todas las constituciones de la Unión Europea, lo que dice es lo siguiente. Es la piedra angular de lo que podemos denominar, por así decirlo, la parte dogmática de la Constitución. La Constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La dogmática está compuesta tanto por el título preliminar como por los derechos fundamentales de los hombres. El principal derecho fundamental de los hombres pertenecientes a España, a la Constitución Española y, por supuesto, también a las constituciones europeas es la libertad de expresión. No estamos hablando de un artículo suelto en cualquier tratado o en cualquier reforma. Estamos hablando de uno de los principales derechos en los que se basan o se supone que se tienen que basar las constituciones europeas. ¿Lo respetan? Sí, claro que lo respetan. Roberto Vaquero el otro día, hace bien poco, salió diciendo que no, que en Siberia no se mataron a 100 millones de personas. Se matarían a 20. ¿Os imagináis que yo digo lo mismo sobre los de la nariz larga? ¿Qué pasaría? Si yo digo, no, no se mataron a 6, se matarían a 3 millones. Como si no fuese nada a 3 millones. Esa es la libertad de expresión que tenemos en este país. La libertad de expresión que tenemos en Europa es que una persona que llegue a un aeropuerto con droga, como el que tenía al lado. Se ha tratado bien. Le dieron de comer, oye, le dieron de comer. Tú fígrate, qué lujo. A mí no. ¿A ti no te dieron de comer? No, nada. Me dieron un vaso de agua. Y los policías no tuvieron la culpa, es decir, los policías jovencitos que estaban ahí trabajando, se conoce que en el aeropuerto ponen, pues, a los chiquillos de prácticas, prácticamente, a los que acaban de terminar la posición. Ellos me trataban muy bien, de hecho, al finalizar todo el proceso y dejarme en libertad, en libertad, en el aeropuerto, uno de ellos me dijo, si quieres, salgo y te compro algo de comida que está todo cerrado. Y le dije, sí, vale. Y estaba todo cerrado y me dijo, bueno, mira, y me dio su paquete de tabaco, el pobre. O sea, los policías no tuvieron culpa, ellos son unos mandados y unos esbirros. A ellos les educan desde que nacen a odiar este sistema. Cuando estuve trabajando con niños, recuerdo que uno de esos días me vino uno de los chiquillos con una manualidad que había hecho en plástica. Le habían obligado a tallar en madera una estrella de David. Con una velita y un seis millones a un niño de ocho años. Eso es lo que les enseñan en los colegios. Les enseñan a odiarse. Ese niño decía que no se sentía orgulloso de ser alemán. Que quién es Wagner. Que quién es Nietzsche. Que quién es Oppenauer. Que quién es Arno Becker. Se odian. Se odian. hablando de Alemania otra vez, ¿también está castigado también los partidos comunistas o solo están castigados los partidos nacionalistas, nacionalsocialistas? No, no, no. Los partidos comunistas tienen libre movilidad al igual que los partidos con cierta apología terrorista también. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el partido Alternativa für Deutschland es un partido que la gente confunde con la derecha. Pero es lo mismo que tenemos nosotros. Es lo mismo que tenemos nosotros con Vox. Es un partido para engañar a los nacionalistas. Alternativa für Deutschland es el único partido alemán que tiene literalmente una sección que llaman sección judía. Judische Sektion. Lo que se dedican básicamente es a financiar a Israel. Y no financiar con ayuditas, no financiar con armas. Eso no es terrorista ni es nada. Eso tiene la tercera fuerza del país, democráticamente. Claro, o sea, ¿cuántas millones de personas pueden pueden votar ese partido? Pues si es la tercera fuerza del país ponte que probablemente lo votan más de 3 millones de personas. Y ya una pregunta aunque no lo sé realmente. hacia ti es entonces tú bajo tu figura no bajo la figura de la Sebastián Frontal sino bajo la figura de Isabel Peralta ¿estás perseguida? Sí. Obviamente, ¿no? En España, en Alemania y en algún país más que quiero recordarlo también, ¿no? Sí, en España, en Alemania y espero que no se me ocurra ningún día la brillante idea de ir a algún país. Y tú, aparte de de las redes que te duran las cuentas dos días, ¿en qué aspectos tú lo notas? ¿Trabajos? ¿Por la calle? ¿Con tu familia? Bueno, mi familia me echó de casa. Mi padre, un 20 de noviembre, al hombre al que le estará acusando de tener relación conmigo, ese señor es totalmente contrario a mis ideas hasta el punto de que a su hija de 17 años la echa de casa por sus ideas. El 20 de noviembre me dijo, como salgas de tu casa no vas a volver a entrar. El 20 de noviembre había una marcha, la corona, que se va desde Madrid al Valle de los Caídos. Yo me puse la camisa azul y cogí un cepillo de dientes y bueno, ya se le pasará, no me dejó entrar. Me fui de casa, no me dirigí la palabra, no sé nada de él, jamás se le ha aburrido la idea de preguntarme qué tal, nada. Mi madre es más respetuosa pero realmente no soporta mis ideas, no tolera mis ideas la gente de mi familia. Lo entiendo, yo realmente sí que entiendo en mi cabeza esa palabra llamada libertad. Yo creo que todo el mundo es libre para pensar. También creo que todo el mundo debería ser libre para leer porque quizás si leyesen determinados libros que están prohibidos de seis años de cárcel en Alemania, quizás si esa gente leyese esos libros harían como sus abuelos y lo votarían, pero no se puede. Entonces yo abogo por la libertad de expresión pero también abogo por la libertad de pensamiento y de formación, cosa que no tenemos ahora mismo. Tú no puedes tener un mykampf. Si tienes un mykampf te condenan como me están metiendo ahora a mí en un proceso penal seis años de cárcel. ¿En Alemania está prohibido el mykampf? Sí, de dos a seis años de cárcel. ¿En España lo venden en el corte inglés también? Sí, en España me he manipulado realmente esa versión no es buena. Hay palabras y frases que se inventan pero sí, pero al menos puedes leerlo. Lo que pasa es que en España la legislación española, las leyes españolas son muy tramposas. Tú puedes ser nacionalsocialista pero eso es un delito de odio o eso incita a la violencia o esa apología o en el tecimiento del holocausto, etc. pues... Entonces, ya con una comparación totalmente directa, ¿qué comparación real y directa o comparaciones observas entre Alemania y España en este sentido? Porque allí está totalmente penado pero aquí, como tú acabas de decir perfectamente, puede serlo pero hay un minuto de odio que hay que te amenaza por ahí y bueno, ¿qué comparaciones ves? Pues realmente el principio de humanidad porque en España tú puedes ser nacionalsocialista, a mí me detuvieron una vez estábamos en... estábamos comiendo en un bar después de haber realizado una... recordarás, una manifestación por el Sáhara Occidental ante el Palacio Real y nos detuvieron y bueno, en el calabozo me trataron bien, me dieron de comer y hasta los policías me pusieron el calabozo y fíjate que gracia pero realmente en Alemania te tratan como si no fueses un ser humano si eres nacionalsocialista no eres un ser humano y tiene bastante gracia porque las leyes de Nuremberg permitían la entrada de ciudadanos no alemanes a Alemania permitían la entrada hasta antes de la guerra libremente cualquier persona inglesa, judía, los judíos que devolvían de Polonia, los judíos que no querían en Inglaterra, en Alemania si los dejaban entrar lo que pasa es que evidentemente pues con las restricciones pertinentes en lo económico, ¿vale? en el tema laboral pero... los dejaban entrar, dejaban entrar a ingleses, dejaban entrar a italianos, dejaban, da igual, no les estudiaban a ver si eran del KGBF, no, los dejaban entrar. Durante la guerra es cuando entonces en ese momento ya tenían que investigar antes de dejar pasar a una persona por si era un espía o era una persona que realmente pudiese poner en riesgo en base a una guerra la seguridad de una persona. Pero es que ahora mismo no estamos en un estado de sitio, no estamos en una guerra en Europa, bueno, en España ni en Alemania y es totalmente absurdo. Es que Hitler, a la persona que tanto odian esas gentes, dejaba entrar a los judíos Alemania. Estaba corroborado en la constitución alemana, la libre circulación de europeos. Es que esto es lo que se trata, han superado a Hitler. Si ellos se pensaban que Hitler era el máximo del totalitarismo, ellos han superado eso. Entonces, ¿por qué la gente lo sigue? La gente lo sigue porque la gente es imbécil. La gente no puede leer un make up porque van a la cárcel. La gente no puede decir que es nacionalsocialista porque van a la cárcel. Conozco a una amiga en Alemania, tiene 92 años, creo recordar, 92, 91 años y ahora mismo está sometida a un proceso judicial por decir, el trabajo te hará libre. Arbeit macht frei. Entonces, esta señora alquiló una casa que tenía a una persona turca y no la pagaba. No la pagaba, no la pagaba, no la pagaba, no la pagaba y no trabajaba. Estaba todo el día fumando porros, etcétera. Y ella un día se acercó enfadada y la dijo, si no quieres que te esté pidiendo que me pagues, trabaja, el trabajo te hará libre. Pues ahora va a ser condenada. Luego también, el padre de una amiga vio en... Bueno, yo llevaba un colgante, un colgante de una suástica y el hombre empezó a señalarlo, a señalarlo y nadie sabía qué quería y el hombre empezaba a aplaudir y a cantar y se puso realmente feliz, se le notaban los ojos y le preguntaban, pero qué te pasa, qué te pasa y no quería decirlo, no quería decirlo, no quería hablar y decía, no, la estrella, la estrella y le preguntaba a la amiga porque la amiga no sabía qué era, le preguntaba, qué estrella y él no se atrevía a decirlo y le dijo, pero por qué no hablas y dice, porque me meten en la cárcel, algo que ha sido la vida de millones de alemanes, algo que ha dado de comer a millones de alemanes, porque no vamos a olvidarnos de lo que realmente sin ningún tipo de objeción ideológica, soy neutra en este momento, independientemente de la ideología, un régimen que dio de comer a todos los alemanes que salvó a un pueblo de la más absoluta miseria, que consiguió en los plebiscitos el 98% de apoyo de un pueblo en una democracia algo jamás visto, a lo largo de la historia en ningún tipo de democracia europea. ¿Tú imaginas a Pedro Sánchez que luego tenía el 98% de los españoles? ¿O a Rajoy? ¿O a Donald Trump? Imposible de pensar, pues él lo consiguió, él los dio de comer, él los dio una casa, él te pagaba una casa por tener hijos. que unas personas que los años más felices de su vida los han vivido en esa época y que luego después de esa época lo que se han encontrado es que Heisenhower y todas las leyes europeas matasen a sus familiares, violasen a las niñas, a las abuelas y a todas las personas según el judío y la Ellenburg. Ante todo esto, sabiendo que por ejemplo hoy si te metes en los periódicos ha salido hasta en el Marca que es un periódico deportivo. Un periódico deportivo sabes tú una niña de 19 años con la de problemas que está ocurriendo en España ahora con el tema laboral, el tema económico, el tema de salud también importa mucho con esto del COVID pero ahora parece que tu noticia importa más que el fan de los españoles o que la salud de los mismos. ¿Qué conclusiones sacas ante todo esto? Las que se acercan bien cuando empezaron a sacarlo del judío ser culpable o cualquier tipo de noticia irrelevante en mi opinión sobre cualquier acontecimiento en España. Yo creo que lo que pasa es que cada vez que la gasolina está a dos euros, la luz no se puede pagar, hay gente que las están desahuciando en España viviendo en un aeropuerto porque no pueden pagar una casa. Cuando está en este tipo de situaciones la gente evidentemente necesita ser distraída es un principio de Roma al pueblo pan y circo pan y circo y es lo que les dan entonces les venden la moto de el peligro de una niña nazi o bastión frontal Dios mío madre mía van a crear aquí el infierno el infierno sacrosanto pues esto es lo que ocurre realmente nos usan para engañar a la gente para hacerles creer que el peligro cuando las cosas se complican tanto que no apoyen a soluciones que realmente arreglaron las cosas en su momento como la nuestra sino que se centren en que somos nazis y somos muy malos somos el demonio personificado que se nos ocurre la osadía de llevar un libro a un aeropuerto y ya de las últimas preguntas para ir acabando ya fijándonos también en cuanto a esto frontal que realmente veo unas complicaciones que se nos ponen todos los días todos los meses es una sociedad difícil bien has dicho tú que hay una manipulación inmensa tanto en Alemania como en España en este caso lo tenemos muy de cerca la manipulación es totalmente real en este caso hoy por ejemplo hay una noticia que es lo que han dicho de ti también que eras nacionosocialista pero que eras no que no era nazi pero apoyaba un régimen nacionalsocialista creo que les voy a denunciar por decir que no soy nacionalsocialista entonces ahora realmente la pregunta final es hasta donde vamos a llegar o a donde vamos a llegar porque no es la cuestión de Isabel Medina Peralta de 19 años no sé si es la joven musa neonazi como lo llaman los periódicos sino esta sociedad a donde va a avanzar hasta donde va a llegar o realmente a donde va a llegar España cuál es el fin de ello no va a llegar a nada la humanidad no presenta un progreso hacia lo mejor es decir el progresismo no significa elevar la vida de un hombre esto no es Esparta no tiene los principios de Esparta ni tiene los principios de alguna sociedad renacentista que intentase tornar a la verdadera Europa una sociedad perfecta no esto simplemente es una sociedad monetaria basada en el principio de impepinable del dólar el cual te pegan dos tiros si intentas insubyugarte al sistema de reserva federal al dólar etcétera entonces todo lo que se aleje de esos principios todo lo que se aleje de vivir simplemente por ganar dinero es malo por eso también a los nacionalsocialistas o a las personas ya no nacionalsocialistas a un miembro de bastión frontal si en su trabajo se enteran que es de bastión frontal no le van a contratar porque puede llegar a provocar problemas etcétera eso es una herramienta que tiene el sistema para que la gente no quiera luchar no quiera revolucionarse porque si la gente se revela o la gente quiere llevar una vida fuera del sistema sin perjudicar o sin atentar contra el sistema legalmente pero sí ideológicamente entonces es un gran peligro lo que hacen es coartarles todo tipo de capacidad de trabajar etcétera yo no puedo trabajar evidentemente en España y ahora en Alemania tampoco pero este es el problema por eso intentan hacer escarnios mediáticos etcétera por eso si se llevan a enterar en el trabajo de algún miembro de los aquí presentes probablemente le despidan le despidan porque el sistema se ha ejecutado de tal manera que intenten que nadie se salga de él y si alguien se intenta salir de él va a sufrir una miseria no va a poder comprarse una casa no va a poder adquirir un buen puesto no va a poder tener una familia porque no los va a poder alimentar no vamos a llegar a nada el progresismo no es algo que le dé al hombre y el progresismo no me refiero a lo que llaman ahora progresismo que es la izquierda no me refiero a esta política que surge en base a los principios de la fraternidad igualdad y libertad de la revolución francesa el ser humano ahora mismo no tiene nada por lo que luchar no tiene nada por lo que vivir vive por dinero y nosotros vivimos por honor no por pan entonces fijándonos en la última pregunta ¿cambiarías algo de todo lo que has hecho nada jamás antes preferiría la muerte aunque pasasen mil años y aunque me pasasen las peores de las desgracias aunque me quitasen la vida jamás cambiaría nada de lo que he realizado ¿y qué mensaje le dirías tú mirando a la cámara y a toda la gente que te sigue que te apoya y a la que no te apoya ¿qué mensaje le dirías tú a Dios? un mensaje claro corto y concisto los europeos conscientes las personas que realmente aman su tradición su policromía su idiosincrasia su raza su comunidad no viven por pan viven por honor no os conforméis con tener Netflix y no os conforméis con tener un trabajo de 8 horas en una oficina que os da para pagar la gasolina conformaos con vivir libres y vivir libre no significa poder comprarte cuatro billetes de avión si te echan cuatro veces vivir libre significa poder pensar por vosotros mismos poder alzar la voz si consideráis que en España ahora mismo se están ejecutando injusticias vivir libre significa poder formar sin ningún tipo de perjuicios parte de una organización como Bastión Frontal que solamente quiere el bien de la comunidad que os diga exactamente igual lo que os vaya a decir vuestra familia y toda la gente que os rodee no vamos a ser no y nunca seremos criminales ni seremos terroristas aunque nos traten y nos retraten como tal somos jóvenes que lo único que quieren es la alegría de las patrias y de los pueblos europeos así que recordad esa frase para mí es una de las frases más importantes no vivimos por pan vivimos por honor y luego ya para acabar desde la Bastión Frontal decimos que Isabel obviamente es militante nuestro es uno de los portavozes de la organización y obviamente nosotros no ocultamos nada de ello también hay que recordar que bueno las preguntas que se han hecho Isabel obviamente ya ha respondido con claridad y con total sinceridad ella no se esconde de nada realmente pero también hay que dejar claro que si miramos los anteriores vídeos de nuestra cuenta Isabel habla sobre los suicidios Isabel habla sobre el feminismo que atenta contra las mujeres sí contra el feminismo que atenta contra las mujeres y también hablas por ejemplo de esta corrupción política que soliciste a la cara a Aurel Rufián hablas de la corrupción política que sufren los partidos en España y que lo sufren mejor dicho los españoles a causa de la corrupción política sí de los problemas actuales hablas también de un tema como es el libertad de expresión pero tienen a miembros ex miembros de ETA en el Congreso y realmente quitando lo de Rufián que se tocó un poco por encima ninguno se ha hablado de antes porque son problemas que habitan a la sociedad pero es mejor utilizar estos insensualismos para para atacar a una a una chavala de 19 años y más que una chavala realmente ellos saben que independientemente de que yo sea una chavala yo formo parte de un grupo llamado Bastión Frontal que al gobierno no le gusta no le gusta entonces a mí me usan para desprestigiar y desvirtuar todo lo que puedan y tachar de radicales un grupo como Bastión Frontal realmente no es así evidentemente nosotros no somos radicales de hecho no estamos en la cárcel estamos aquí hablando pues no bajo nuestro punto de vista no tengo nada más que decir Isabel ya lo explica todo desde la acción frontal que Isabel obviamente también lo es cada uno de sus militantes lo forman no tengo nada que decir Isabel es un militante nuestro y la apoyaremos siempre por eso salgo con ella en el directo porque es un insulto que salga sola aquí porque se merece todo el apoyo del mundo porque todo el mundo puede cometer errores todo el mundo puede decir cosas que son inoportunas en este mundo que realmente fíjate como tenemos que pensar pero no nos ha arrepentido de nada simplemente ella no tiene por qué estar sola y simplemente tenemos que decir que la gente que la apoya la gente que está con ella la gente que piensa como ella aunque no se atreven a hacerlo que lo haga porque no tiene que estar sola pero es que como ella igual hay más gente entonces no tenemos que rendirnos simplemente tenemos que seguir entonces no tenemos que decir simplemente que seguimos y ya está aplausos 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 aplausos